Las pérdidas que ha tenido el sector restaurantero durante los meses que lleva la pandemia por COVID en el estado de Oaxaca han sido considerables, tanto que alrededor de 19 restaurantes de la capital oaxaqueña ya no abrirán de nuevo, así lo manifestó el presidente de la Canirac, Fernando Martín Sedano. Las pérdidas han sido infinitas, la verdad es que llevamos cuatro meses, o cumplimos casi cuatro meses cerrados, hay restaurantes que ya no pudieron continuar, al momento tengo contabilizados 19 aquí en la ciudad de Oaxaca. Cerraron sus puertas definitivamente. Los demás que arrancamos aproximadamente hace cuatro semanas, arrancó menos del 50%, ¿por qué? Porque obviamente primeramente tenemos nosotros permitido un aforo al 40%, es decir, que si tenemos 10 mesas, solo cuatro podemos utilizar. Y aunado a esto, la gente, los comensales no están saliendo, no están yendo a los restaurantes. Debido a esta situación, invitó a los comensales para que acudan a los restaurantes para recuperarse económicamente. Además, mencionó que a nivel nacional participan en un protocolo que se llama Mesa Segura. Aquí hago la gente invitación, que realmente nos hemos preparado, tenemos un protocolo a nivel nacional que se llama Mesa Segura, un protocolo que cumple con todas las normas de higiene que exigen las autoridades federales, estatales y municipales, que estamos preparados para recibirlos, que necesitamos que nos apoyen, que necesitamos que nos apoyen, porque de nosotros dependen muchas familias, dependen muchas familias en Oaxaca y en todo el país, y que requerimos que nos sigan apoyando, que nos visiten, que vengan, que nos visiten, que consuman, que consuman local. Y bueno, al final de cuentas, hemos tenido realmente el apoyo por parte del gobierno estatal, por parte del gobierno municipal, en diferentes cuestiones. Lo último que tuvimos con el presidente municipal fue que nos pudimos, por medio de él, lograr que nos extendieran el horario de venta de licor hasta las 9 de la noche. Lo teníamos hasta las 6 de la tarde y ¿qué pasa? Hay muchos restaurantes que aperturan a la 1 de la tarde. Pues con esto ya tenemos un respiro más para poder... El presidente de la Canidac aprovechó para dar a conocer el lanzamiento de la aplicación Menú Local, con el cual se beneficiará al sector restaurantero de todo el país, y esta aplicación, dijo, iniciará operaciones en la ciudad de Guadalajara el próximo 27 de agosto, y se espera que en Oaxaca empiece a operar en el mes de septiembre. En efecto, estamos haciendo la presentación de una plataforma con sus aplicaciones, sus APT's. Es una plataforma 100% mexicana, arranca operaciones el 27 de agosto en Guadalajara, Jalisco. Está a nivel nacional, pues Oaxaca no se podía quedar atrás. Nosotros esperamos empezar operaciones a partir del siguiente mes. Es una plataforma, como te decía, 100% mexicana para los restaurantes de México y de los restauranteros de México. ¿Cómo surge? Con información de Graciano Gómez para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.